¿A quién le gusta Saint-Normon? ¿A quién le gusta Saint-Sea? ¿A quién le gusta Dragon Ball? ¿A quién le gusta Toradora? ¿A quién le gusta Yata? ¿A quién le gusta Ramen? ¿A quién le gusta Edna? ¿A quién le gusta Yata? ¿A quién le gusta Yata? ¿A quién le gusta Lenny Bell? ¿A quién le gusta Lenny Bell? ¡Solo una bola de frikis y los amo! Dj, córrete la primera pista por favor Esto se llama Luz de Luna de Saint-Normon para todos ustedes ¡Luz de Luna de Saint-Nord Pérez! ¡Luz de Luna! ¡Luz de Luna de Saint-Normon! Manos arriba a todos ! ¡Vamos arriba! 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 La puerta cuadrada de este brillo Entre los andores de dolor Y al momento en la estrella Una luz que anticipa las diviertas Que el amor sube Eterno y sol de gris Voy a mi valor A tu esperanza El mundo sin ganar Solo sigue así Sinceridad Sabes contigo que es la libertad Vives tus sueños y llegas a Sinceridad Sabes contigo que es la libertad Que mire tus sueños y llegas a ti A ver si ponen ese ánimo ¡Vamos! 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 Por eso me caigo de Atena, para mí, honestamente para mí, el caballero más cañón de todos para mí es Icky de Fénix. Siempre hay que renacer de las cenizas sin importar cuántas veces caigamos, ¿sí o no? Señores, esto es Senseia Omega. Nuestro charla está en sorte de aura de capturar. Nuestro aceite se agrega en constante en permanente está en constante sombre, no en permanente está en constante 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 lateral. La fraternalidad se agrega en constante en constante Prison段 es un speed todo elheiria del planeta en constante en constante h taşera. Nicólo es Tierra, tenía el universo el primer y una mejora todo todo. Das son claro cuando viene desconectado a la tend knees y encade sampai a ac�at額 para el relieve o withdrawals de la powderie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!